Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos acerca del SpaceX que lanzó el cohete más potente del mundo. La compañía de Elon Musk prueba con éxito el Falcon Heavy, con capacidad para poner en órbita 64 toneladas de carga. Y es que es así como oficialmente ya es la era del auto que vuela, lo que muchos esperaban y que tal vez pensaban que sería en un futuro muy muy lejano, por fin ha llegado, aunque no de la forma en que todos quisiéramos. Ya que la compañía privada estadounidense SpaceX, dirigida por el magnate de Silicon Valley Elon Musk, ha dado otro paso enorme en su estrategia de conquista del mercado aeroespacial. Este martes a las 4 menos 4 de la tarde, hora local ha lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral, en Florida, el cohete Falcon Heavy, el más poderoso en activo del mundo, con una capacidad de carga de 64 toneladas. En este primer vuelo de ensayo, en Falcon Heavy ha transportado hacia una órbita cercana a Marte un material meramente simbólico, un descapotable color rojo de Tesla. La firma fabricante de cohetes eléctricos del extravagante Musk, al volante iba un maniquí vestido de astronauta. Y es que la nave despegado del centro espacial Kennedy, entre un ruido ensordecedor, un descomunal nube de humo y víctores en la sala de control, y entre cientos de curiosos que se acercaron a puntos de observación en varios kilómetros a la redonda. Se empleó la plataforma de inyección 39A, la misma infraestructura de la que salieron los cohetes del programa Apolo 11 Camino a la Luna en 1961 a 1972, y el primer transbordador espacial de la NASA en 1981. El Falcon Heavy es la nave con más capacidad de carga desde el cohete Saturno, que se usó precisamente para viajes del Apolo y que podía cargar el doble que el nuevo cohete de SpaceX. El récord histórico, por tanto, permanece sin batir. Pero ojo que el Falcon Heavy consiste en tres cohetes Falcon, el modelo que venía usando SpaceX. Ensamblados, los dos laterales sirven como aceleradores y durante el trayecto se despegan para que la central siga, con su impulso hasta dejar la carga en el espacio. En el ensayo de este martes, los laterales se separaron a los dos minutos y medio del despegue, y medio minuto más tarde la cápsula con el vehículo dentro se liberó del cohete central con su muñeco, apodado Starman, con la canción de David Bowie. Los cohetes impulsores regresaron a una plataforma en Cabo Cañaveral en un aterrizaje prodigioso, vertical, milimétricamente calculado y transmitido en vivo. Ya desde el año pasado SpaceX viene ejecutando sin problemas esa maniobra de recuperación. También se logró, más tarde, hacer volver el cohete central, que aterrizó en el océano Atlántico, en una plataforma marina teledirigida. El Falcon Heavy de 70 metros de alto, con un edificio de 23 plantas y tiene 27 motores con una fuerza de empuje de más de 2.500 toneladas, equiparable a las 18 aviones Boeing. Su capacidad de carga dobla la del cohete más poderoso que había hasta ahora en activo, que era el Delta IV. Con este avance tecnológico, la empresa de Moogs da un golpe en la mesa en el mercado aeroespacial, mostrándose como la firma capaz de transportar más carga, a menor coste para clientes tan poderosos como la NASA, las empresas de satélites de telecomunicaciones o el ejército de Estados Unidos. El sueño de Moogs es convertir el negocio del transporte aeroespacial en algo tan lucrativo que permita costear su proyecto más ambicioso y costoso, llevar al ser humano a Marte y colonizar el planeta rojo. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero que te haya gustado, like y suscríbete al canal, también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima. ¿Y tú, eres curioso? ¡Suscríbete al canal!